Bienvenido a introducción a las ecuaciones paramétricas. Los objetivos de este video son definir una ecuación paramétrica y también graficar una ecuación paramétrica. Así que hasta ahora siempre hemos tenido nuestras curvas planas. Se describe implícitamente en término de X, lo que significa que se resolvió para Y, y todos los términos que involucran X o las constantes estaban en el otro lado del signo igual. O a veces tuvimos una ecuación. Eso estaba implícitamente en términos de Y, donde se resolvió para X y todos los términos o constantes, y estaban al otro lado del signo igual. Bueno, a veces es útil tener una tercera variable o un parámetro. Y para las ecuaciones paramétricas este parámetro suele ser T. Entonces, cuando X y Y se definen como una función de T, tenemos ecuaciones paramétricas. Entonces tenemos X es igual a alguna función en términos de T, Y es igual a alguna función en términos de T. Un gran ejemplo del uso de ecuaciones paramétricas sería el movimiento de un proyectil. Entonces, si puedes imaginar estar en la cima de un techo que tiene 12 pies de altura, y digamos que pateas una pelota de fútbol desde el techo, esta curva plana amarilla modelaría el camino de la pelota hasta que toque el suelo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, podemos ver esa bola moviéndose por el aire, hasta que toca el suelo. Y el beneficio de usar una ecuación paramétrica para modelar esta ruta, es si tenemos X igual a alguna función en términos de tiempo, E igual a alguna función en términos de tiempo para cualquier valor dado de T, E, X representaría la distancia horizontal recorrida, E y representaría la altura del objeto en cualquier momento. Antes de echar un vistazo a algunas curvas planas más, hablemos un poco más sobre el uso de ecuaciones paramétricas. T generalmente se define en un intervalo particular, pero no siempre los valores de T controlan los valores de X e Y, pero no se utilizan al trazar los puntos en el plano de coordenadas. Sin embargo, T traza la curva plana en una dirección particular a medida que aumenta T, y podemos mostrar la dirección usando flechas a lo largo de la curva plana. Antes de hacer algunos de nuestros propios gráficos, sigamos adelante y echemos un vistazo a algunas curvas planas más generadas por ecuaciones paramétricas. Lo bueno de las ecuaciones paramétricas es que obtenemos algunas curvas planas muy interesantes que no hemos visto antes. Bueno, comenzarnos por echar un vistazo a una ecuación básica donde tenemos X es igual a 2 menos 3T, Y es igual a 1 menos 2T. Observe que a medida que T aumenta de 0 a 1, la curva plana se traza en una dirección particular, como vemos aquí. Entonces, esta ecuación paramétrica es solo una línea. Ahora echemos un vistazo a la gráfica de X es igual a T al cuadrado, Y es igual a T. Nuevamente, observe la dirección particular en la que se traza la curva plana. Aquí tenemos X es igual a coseno T, Y es igual a seno T, y trazaremos esta curva de 0 a 2P. Entonces, en este caso, te representaría el ángulo. Esperemos que esto no sea una sorpresa, porque esto debería recordarnos el círculo de la unidad. Vamos a ver dos más. Aquí X es igual a seno 3T es igual a seno 4T. Como puede ver, obtenemos algunos gráficos muy interesantes y atractivos de ecuaciones paramétricas. Vamos a echar un vistazo a uno más. Aquí tenemos la gráfica de X es igual a coseno T, Y es igual a seno de la cantidad de más seno 5T. Avancemos y regresemos y grafiquemos algunas de nuestras propias ecuaciones paramétricas. Entonces, si queremos graficar la ecuación paramétrica a mano donde tenemos X es igual a 2T menos 1, Y es igual a T negativo más 3, y T está en el intervalo cerrado de 4 a 5 negativos. Entonces, seleccionaremos valores de T en este intervalo, y luego determinaremos el valor de X y en función del valor de T. Entonces, cuando T es igual a 4 negativos, tendríamos X es igual a 9 negativos, Y sería 7 positivo. Entonces, graficamos el punto negativo 9, 7 en el plano de coordenadas. Cuando T es negativo 2, tendríamos 4 negativo menos 1, entonces X sería negativo 5, Y sería negativo negativo 2, más 3, que es positivo 5. Entonces tendríamos que trazar el punto negativo 5, 5. Cuando T es 0, tendremos X es igual a 1 negativo, Y es igual a 3 positivos. Cuando T es 2, tendremos 4 menos 1 para X. Serán 13 Y será positivo. Trazaremos el punto 3, y probablemente ya sepas que tenemos una línea, sigamos adelante y saltemos a T es igual a 5, cuando T es 5, X será 9, y para ahí tendremos 5 negativos más 3, que son 2 negativos. Entonces tendremos el punto 9, negativo 2, que está aquí. Observe que también nos pide que indiquemos la dirección en la que se traza la curva plana a medida que T aumenta. Seguiremos adelante y graficaremos este segmento de línea. Pero observe que a medida que aumenta T, trazamos los puntos en esta dirección, por lo tanto, indicaremos la dirección usando flechas a lo largo de este segmento de línea. Vamos a echar un vistazo a otro. Aquí tenemos X es igual a 4 coseno T, Y es igual a 4 seno T, y T está en el intervalo cerrado de 0 a 2 pi. Entonces, dado que tenemos funciones trigonométricas aquí, seguí adelante y seleccioné los valores para T como 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. Entonces, cuando T es igual a 0, tenemos 4 veces coseno 0. Bueno, el coseno 0 era 1, entonces X es 4. Bueno, el seno de 0 es 0, y será 0, entonces tenemos el punto 4, 0, debería estar aquí. Luego tenemos T es igual a 0, y el seno de pi es igual a 0, entonces X es 0. El seno de pi sobre 2 sería 1, entonces tenemos 4 veces 1, entonces ahora Y es 4, entonces tenemos el punto 0, 4. Luego tenemos T es igual a pi. Bueno, el coseno pi es negativo, por lo que tendremos 4 veces 1 negativo o 4 negativo, y el seno de pi es igual a 0, entonces Y es 0. Entonces tenemos un punto negativo 4, 0, que está aquí. Ahora tenemos T es igual a 3 pi sobre 2, y el coseno de 3 pi sobre 2 es 0, entonces X es 0. El seno de 3 pi sobre 2 es negativo, por lo que Y sería negativo 4. Así que ahora estamos aquí abajo. Y luego, cuando T es pi sobre 2, X es igual a 4 Y es igual a 0, por lo que volvemos a donde comenzamos. Ahora estas ecuaciones pueden parecer familiares. Recuerde que en el círculo unitario, X es igual a coseno teta Y es igual a seno teta. Entonces esta curva plana es un círculo, donde el centro está en el origen, y R es igual a 4. Si no reconociéramos esto, podríamos seleccionar valores adicionales de T para encontrar puntos adicionales, pero el gráfico será un círculo. Y trazamos los puntos en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que indicaremos que con estas flechas, se muestra cómo se trazaría del círculo, a medida que T aumenta de 0 a 2 pi. Bien, eso lo hará para este video. En los próximos dos videos, veremos cómo reescribir ecuaciones paramétricas en forma rectangular, así como cómo usar nuestras calculadoras gráficas para representar ecuaciones paramétricas. Espero que hayas encontrado útil este video.